Chavales, ojo al dato, Phil Lord y Chris Miller abandonan el spin-off de Han Solo, se quedan sin directores en esta película. ¿Y sabéis por qué? Porque Lucasfilms es dark and full of terrors. For the night is dark and full of terrors. Ozone Podcast, ¡comenzamos! Bienvenidos chicos, esto es Ozone Podcast, dark and full of terrors, porque nos habéis pedido más y como no os lo podemos dar en vídeo, porque somos los que somos y hacemos lo que hacemos y no tenemos tanto tiempo, sí que podemos hacerlo en radio. Así que nos hemos juntado aquí, pues el que está hablando, que es Pablo Lázaro, nos acompaña Guillerme Oliveira aquí, ¿qué tal estás Guillerme? Ah bueno, ¿qué pasa pues? Está bien, ah bueno. Dark and full of terrors. For the night is dark. And full of terrors. Y la voz de Ultratumba que veis a mi derecha, nosotros, que es Roberto La Peña, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, estoy encantadísimo de estar con ustedes. Sí, nuestro primer Ozone Podcast. ¡Oh, qué maravilla! Cuidado, eh. Es un privilegio. Esto es la polla, porque además os digo una cosa, no nos paga nadie, ¿eh? Esto no es de A3,5, esto no es de... ¿A qué no lo harás? Esto es mentira, me han timado. Bueno, luego hablamos, luego hablamos. El caso es que podemos hablar en el tono que nos salga de las narices, ¿vale? O de las pelotas. Sí, maravilla. Podemos hacer mortadelos, estamos desnudos y comenzamos con Ozone Podcast. La primera noticia, ya os la hemos adelantado, ¿no? Es Phil Lord y Chris Miller, que son los directores de Lego, la película, iban a dirigir el spin-off de Star Wars, Han Solo, y de repente han dicho que no hay. ¿Qué os parece? Bueno, bueno, yo creo que a lo mejor querían, no sé, querían hacer una cosa más suya, ¿no? Y Disney ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Claro, os leo las palabras textuales que han dicho estos hombres, ¿eh? Por favor, a ver. No somos muy fans del término diferencias creativas, pero por una vez el cliché es cierto. O sea, que han debido liar la de Dios es Cristo. Sí, sí, sí. O sea, ha llegado Lucasfilms y ha dicho, Jar Jar Binks. Y han dicho, mis huevos. Pero yo es que, a ver, yo me estoy imaginando que estos dos, con el toque de humor que tienen, para que Disney, por ejemplo, les dijera, no, no, por favor, tanto humor, ¿no? Que es mucho decir, ¿eh? Que es Disney, vamos a ver. Para que les corte mucho, pero yo creo que da igual un poquito ese estilo, ¿eh? Sí, yo creo que a ellos les gustaron mucho, o sea, a la gente les gustó mucho Rogue One. O sea, Rogue One fue, o sea, que hay gente que considera la mejor película de Star Wars. O sea, ah, bueno. Usted, es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Un poquito sobrevalorada, ¿eh? Bueno, yo es que soy muy hater a veces, ¿eh? Es que veníamos de una mierda. O sea, o sea, o sea, mierda, ¿el episodio 7 me estás hablando mierda? Sí, sí, sí. O sea, yo soy un claro defensor de episodio 7. Ah, pero no voy a montar ese tema. O sea, que me vais aquí a pegar entre los dos. Bueno, estamos con Han Solo, ¿vale? Venga Han Solo. Entonces, pues eso, el reparto del film que está encabezado por Alden Erdenrich como solo. Sí, mi primo. Un tío que nunca vi en la vida de más, ¿eh? No sé quién coño es. Yo no le pongo cara. Los demás sé quién es. Está el Donald Glover. Sí, sí, sí. Emilia Clar. Emilia Clar. Calés. Calésia. Woody Harrelson, ¿qué te parece? La hostia. Esa es la hostia. Eso me parece la... Es genial. Será en plan el, digamos, el padrino. No, 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 no. Es como el maestro de Han Solo. El que le enseña a ser canallita. Exacto. A ser gañán. A ser el gañán espacial. Claro, eso es un poquito el pitufo de la gran galaxia para Star-Lord, pues lo mismo. Sí, 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 sí. Pues bueno, la verdad es que iba a decir que tiene buena pinta. Ya sabéis que nos tragamos cualquier mierda, que nos eche Disney a la boca. Disney, Lucasfilms. Bueno, al final es toda la misma mierda. Pero aquí los directores no. Los directores son muy suyos. Y eso me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho que un director coja a Disney y le diga, mira, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Me voy. Y yo le sus cojones. También os digo una cosa. Ya les han llamado. O sea, no han estado ni 24 horas sin trabajo. Ya están intentando retomar ese proyecto de Flash del universo DC, ¿no? De la Liga de la Justicia. Y bueno, no sé si habéis visto la serie. A mí me parece una soberana mierda también. Yo me vi la primera temporada. De Flash, sí, sí. A ver, la primera, la segunda fue guay. La tercera hora fue muy mala. Mira, yo me vi la primera y creo que es excesivo el metraje, me parece. Es que la putada, la putada es que CW hace mucho telenovela. Esa es la putada, mucho telenovela. Arrow, por ejemplo. Pero con Arrow también. Sí, Arrow, por ejemplo, cuando el tío es cabrón, es dark, dark and full of terrors. Eso mola, pero es que... Ya le irás cogiendo. Vale, vale. Sí, pero es que la relación que tiene con la chica esa, con la Felicity... Sí, sí, sí. Qué pereza, ¿eh? A veces se muere, ¿eh? Sería la hostia. Sí, sí. Se quedó parapléjica y digo, bueno... Ah, se quedó parapléjica. Pero se inventó un chip... No voy a verlo, ¿eh? Se inventó un chip y se... Bueno, spoilers, da igual. Se inventó un chip. Alerta, spoiler, ¿no? A ver, fue la temporada 3, creo, de Arrow. Nadie le interesa. Nadie le interesa. Los que ven Arrow están viendo Arrow hasta ahora. Los demás están de Arrow. Ya lo han visto, ¿no? Es que los fans la están viendo, la han visto entera y los demás, como yo, la dejaron. Pero nos da igual, ¿no? Que nos da igual. Que nos jodan al puto Arrow, el flechas. El flechitas. El flechitas. Sí, además, es que más... Bueno, ya hablaremos de Arrow. Sí, sí, gracias. Bueno, volvemos a Han Solo, porque nos hemos ido a Arrow, nos hemos ido a DC, porque venían los directores a hacer la nueva... The Flash. Es un proyecto que está muerto. ¿Te imaginas? Y yo pensé eso hoy, además comenté con un compañero mío, que a lo mejor el motivo fue ese, ¿eh? Y si ellos quieren The Flash antes que Han Solo, ¿será? Podría ser... Porque a lo mejor tenía más libertad en The Flash. Seguro. Seguro. Eso seguro. Comedia a tope, ¿no? The Flash es eso. Es el alivio cómico. Y ahora que DC se está acercando un poquito más a la comicidad y alejándose de esa imagen realista, ¿no? Que vimos en El Caballero Oscuro. El viernes, ¿no? O sea, ese viernes ya... Yo necesito ver eso. Necesito. Yo también, yo también. Que incluso le han dicho críticos reputados, han dicho que la pena es que se estrenó muy pronto, pero que si llegara para los Oscars, que sea una gran candidata a directora de fotografía, incluso. Eso han dicho con Logan también. Y es en plan... Logan decían hasta mejor película que... A ver, eso tampoco. Ese viene arriba muy el gente, ¿no? Yo creo que mucho, porque yo creo que va a ser un cambio para... Porque, claro, es que recordemos que este año tenemos Liga de la Justicia. ¿Este año ya? Este año ya, fin de año. Y claro, no será Avengers, porque Avengers fue otro momento. O sea, es considerada una de las mejores pelis de superhéroes. No porque sea... O sea, es muy buena. Pero por el momento, juntar ahí, junto, a todos, para mí fue un éxtasis, tío. Un éxtasis. Y bueno, quieren repetir la fórmula, la jugadita. No, de otra forma, ¿no? Sí, no, pero ya lo hicieron con Avengers 2, no les salió bien. Ah, difícil es Marvel. Sí, Marvel, ahora digo Marvel. Porque sí que lo petó con Vengadores. Y ahora con la de Infinity War, yo creo que van a recuperar también un poco ese golpe que dio. Es que Infinity War va a ser una gran saga también. Es una gran saga. Es la primera vez que una gran saga es adaptada al cine. Que llevan desde 2000... Ya hablaré. Yo, eso, tenemos una oción live para Julio, seguramente. En plan, la historia de Marvel. O sea, la historia de Marvel. El universo Marvel del cine. Eso. Desde Iron Man 1 hasta ahora. Fase 1 hasta lo que venga. Se va a enseñar en los libros del futuro. O sea, eso es así. Sí, no, es verdad. Se va a enseñar... Bueno, nos gusta o no, es historia del cine ya. Sí, sí. Cine, sin duda. Bueno, ha ayudado muchísimo a lo que es el mundo del cine, sin duda. Sí, nosotros estudiamos Metropolis y a Corazado Potenkin. Y luego, pues dentro de un siglo, igual están estudiando Los Vengadores y el universo general. Como no tengamos tan arriba, no creo que llegue tan el punto. No en cuanto a lo técnico. Ah, vale, vale. Sino en la maquinaria del marketing. Eso sí, no. Y en general el universo. Sin duda, sin duda. Que te atrapa y al final sacan, yo qué sé, guardianes de la galaxia. Y te la ves sin pensar. Eso es verdad, cierto. Y además es buena. Es un concierto. Es una banda. Mira las fotos promocionales de la segunda película. Era como un álbum. Los Backstreet Boys. Sí, sí. Era como... ¡Hostia! Genial, no lo he hecho muy bien. A mí me encanta Guardian de la galaxia, me encanta. Pero es que ya nos fuimos del tema. Nos fuimos del tema que, si recordáis, era que Phil Lord y Chris Miller abandonan el espino de Han Solo. Pero, de todas maneras, ya hemos hablado bastante de esto. Así que vamos a pasar al siguiente tema. Perdón. No pasa nada. No tienes que pedir perdón. Perdón, que no quería interrumpirte con la... Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left it seas while I was sleeping. Seguimos de aquí. Ozone Podcast. Dark and full of terrors. For the night is dark and full of terrors. Al final lo pillarás, Roberto. Lo tengo ya casi, ¿eh? Casi, casi. Ahí te he traído ya. Vamos a ver, porque ahora os traigo mandanga buena. Mandanga buena para los que os gusten Marvel y el cine de superhéroes. Aunque no es Marvel exactamente. Viene de Sony. La historia. Viene de Sony que tiene la franquicia de Spider-Man. Y está, está loco. Está loco perdido, Sony. Está crazy. Ha anunciado ya dos nuevos proyectos. Pero es que hace cuatro días anunció otros dos. Entonces ya nos juntamos. Madre de... Con Kraven, el cazador. Misterio. El gran enemigo de Batman. También tenemos Gata Negra. Y bueno, el anunciado Venom. Que también está ahí. Ya hemos visto a Tom Hardy. Venom es espectacular. Misterios de Spider-Man. Misterios de Spider-Man. Claro, claro. Eso Batman. ¿Qué he dicho? ¿Batman? Sí. Lo juro por Dios. ¿He dicho Batman? ¡Corta eso por Dios! Bueno, que le juega. ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¡Me he dicho Batman! Y pensaba que estaba aquí con gente que sabía del tema. Que tengo que no. ¡Aaah! Tengo ni puta idea. Yo me dedico a leer y hay veces que me lo escriben mal. Y bueno, pues aquí ponía Batman. Mira, Batman. ¿Dónde está el guionista? Batman. Saca de la prueba. Spiderman. Spiderman. El caso es que... Bueno, cuatro proyectos de Spiderman. Sin que sea Spiderman. Dicen que va a estar en el universo... El universo de Marvel. Que va a ser Tom Holland. El que salga ahí haciendo unos cameítos. Pero es como lo van a hacer. Vamos a ver. Mira. ¿Por el tema de derechos es posible realmente? Hombre, sí. Sí. De acuerdo, sí. Eso sí. Bueno, sí, ya. Eso sí, porque hay... Eso sí. Pero ves a Kevin Feige. Feige, 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 no sé. El Kevin. Feige. El Kevin Feige. El Gaian Kevin. Fijo puta. Un puto genio, un puto genio. El tío tiene todo muy bien organizado. Lo que decíamos antes. O sea, yo Filipo con la estructura de Marvel. Filipo. Me parece maravillosa. O sea, sí que es cierto que a veces, como Doctor Strange, por ejemplo, que es una peli que podría ser la hostia. Pero faltó... Tenía cojones. ¿Qué dices? Doctor Strange. Me ha gustado un montón. A mí también me encantó, pero faltaba más. Bueno, es un poco Iron Man, ¿no? Te queda ahí un poco... Pero han repetido el personaje, ¿no? Repita la fórmula, repita la fórmula. Doctor Strange es muy cabrón. Pero a mí me encanta. Yo, para mí, es un 9. O sea, así te lo digo. Vale, vale, bien. Pero... ¡Hostia! Desde ahí un momento es que... Doctor Mamu, que le hace la 13-14. Al hijoputa. Al hijoputa sideral ese. O sea, es que no había manera humana de... Bueno... Que os desvíes del tema. Nos desviamos del tema. Spider-Man, Universo Spider-Man. Eso es el podcast Dark, el Food of Terror. Es que, bueno, pues claro. Es que una cosa lleva a la otra. Y al final, en vez de Kraven, acabamos hablando de Doctor Extraño. Kraven el cazador. Kraven, para mí, es el mejor... De los mejores villanos de Spider-Man. A mí me encanta. A mí me encanta, Kraven. Tiene su honor. Tiene un estilo, además, en las viñetas de los coches, por ejemplo. Hay de salvaje... A mí me mola mucho. El pelo en pecho. El pelo en pecho. El pecho a lo mojo. La puta cara de un león en el pecho. Claro que sí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quién creíais que sería el actor? Ay, pues no sé. ¿Quién pegaría? ¿Dani Trejo igual? ¡Hostia! ¡Hostia, como Kraven! ¡Hostia, machete! ¡Machete! ¡Uuuh! Hace 15 años sería perfecto. ¡Perfecto para Kraven! ¡Uuuh! ¡Me encanta! ¡Dani Trejo, macho! ¡Melofo! 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 ¡Es una poesía! Como Kraven el puto cazador. O sea, porque bueno, ya hemos visto que Tom Hardy va a ser Venom. Eso me parece una noticia maravillosa. Me gusta un montón. Creo que Tom Hardy es una lección perfecta para Venom. ¡Qué atención! Tom Hardy dejó a esa squad. Y mira la mierda que salió. O sea, el tío... Porque sabe, sabe seleccionar a sus proyectos. O sea, entonces algo... Algo hay. Algo hay en ese proyecto de Venom. Últimamente Tom Hardy lleva una racha de hacer todo proyectos muy buenos. Cojonudos. O sea, que yo tengo fe. Tengo fe en que Venom puede ser una gran película. Bueno, y hemos nombrado de pasada a Mysterio. Ah, cierto. Que he dicho que era malo de Batman. Porque estaba aquí escrito. No, de Spider-Man, de Spider-Man. Muy cabrón, Mysterio también, ¿eh? No sé si conocéis al personaje. Sí, sí, claro. Cabeza bombilla. Cabeza bombilla, sí. Que usa truquitos. Era especialista de cine. Especialista de cine, colega. Y el tío usaba los FX de las películas y de sus cortos, así de gore, pues para engañar a Spider-Man. Bueno, no sé qué clase de efectos usaba, porque fue Mysterio el hijoputa, no sé si os habéis leído, o Logan, o que por supuesto... Sí, claro, claro. Me lo releí hace nada. Venga, pues no voy a hacer el spoiler. No, no lo hagáis. Os lo leéis. Es que es uno de los mejores cómics. Porque nada que ver con la película de Logan, ¿eh? De esto, pues. Me parece una road movie maravillosa. Sí, sí. Es una road movie tremendísima, y encima el personaje de Juega de Halcón en horas bajas. Es increíble. Es brutal. Es brutal. Y el final es de lo más épico que he visto. Y Hulk. Hombre, hombre. No nos ponemos. No, no, no. Pero eso sale muy al principio. Es bueno, es bueno. Al principio. Pero bueno, leooslo, que es cojonudo. Volvemos. Mysterio. Otro proyecto que van a hacer. Película Sonic, que le ha dado por los villanos ahora. Bueno, sí que se dijo hace mucho tiempo que iban a hacer Sinister Six. Exactamente. Es cierto. No lo rehicieron. Es algo que ellos en la cabeza les hace mucho. Sí, sí, sí. Y yo creo que el de Marvel, claro, es que está utilizando ahora, él va a utilizar el... ¿Marco Keaton? ¿Cómo es mi personaje? El buitre. El buitre. El buitre. Que me encanta el visual del buitre. Es cojonudo. Es cojonudo. O sea... Paja y media. Pero Marvel sabe lo que tiene. Sabe que Spider-Man tiene de los mejores villanos. Sin duda. Yo creo que se compara con los de Batman. Por eso pensas en Batman. Que los de Batman son una coña. Son insuperables. Yo a mí me encanta Gotham. Gotham, una serie cojonuda. Es espectacular. Bueno, a ver, a ver. Hay morralla en todos lados, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve cada malo, cada malvado, cada canallita que dices, flipo. Sí. O sea, hablando de canallas, a Sony parece que le ha dado por hacer películas de villanos. Decidme así, ¿qué villanos apetecería ver en una película en solitario? ¿De cualquier universo? ¿De cualquier universo de qué? Vamos a centrarnos en Spider-Man. Spider-Man. ¿Qué villano me gustaría que hicieran? Es que yo... Yo lo tengo claro, ¿eh? Es que para mí el villano es eso, es el villano. No debe ser protagonista. Es como DC quiere hacer la peli esa de The Rock, el Adam Negro. El Black Adam. El Black Adam, el malo de Shazam. Sí, de esconde. ¿Para qué? No necesitamos eso. Yo es que realmente no conozco a los personajes. Es que odio, odio eso de hacer el malo, es que no es tan malo, tío. No, no. Mira Loki, Loki, Loki. ¿Sabes cuál es el problema? El problema de las películas que hacen de villanos es que intentan unificarlo, humificarlo. Sí, humanizarlo. 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 Y además también darle un toque para empatizar de bueno, choncillo. Un poquito. Entonces, en los típicos estos villanos o los antagonistas, malotes. ¿Y qué pensáis? ¿Que va a quedar un Gru, mi villano favorito? No jodas, ¿no? Espero que no. Pero vamos, que con Venom, por ejemplo, y creo que ahí sí que tiene un buen filón para hacer una buena película sin humanizarlo demasiado ni nada. Pero es que hay otros villanos. Pero es que Venom sin Spider-Man no es Venom. También es verdad. Hombre, que no. Pero tiene muchas chichas. Sí, porque está bueno así de dibujos de los 90. Tiene que ser terror. Si no es terror. Ya lo han dicho. Ya, tiene que ser terror. Si no es terror. Tiene que ser muy creepy. Y además ya se sabe otro personaje que va a salir en Venom. Que es Matanza. Hombre, Matanza. Matanza. Carnage. Del hijo puta. Así rojo y negro. Pero ya ves, es que están haciendo Spider-Man, pero bad. Yo, sí, pero no me voy de aquí sin deciros que villano quiero que saquen. Por favor. A ver, más que saque, yo tengo uno que no es que, no quiero que saquen una peli suya porque es que yo creo que es un buen villano, ¿sabes? Doctor Octopus. Doctor Octopus, pero es que ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, ya lo sé, pero... Es un muy buen villano. Es un muy buen villano. Es un muy buen villano. Pero yo estoy enamorado del hombre topo. Hombre, el hombre topo. El hombre topo y sus topoides. Hombre topo. Un puto gacho de metro cincuenta. Unas lentes como rompetechos. Sí, señor. Y con toda la familia topito ahí. Sí, los topoides. Sale una especie de hombre topo en Los Increíbles. Al final, de Los Increíbles. Sí, sí, sí. Pues de ese palo. De ese palo, ¿no? Ya, ya. Sí, sí. Además con bichillos pequeños, bichillos grandes. Los Increíbles es de las mejores pelis de héroes que hay. Sin duda. O sea, yo estoy ansioso por la segunda parte. La segunda parte, además queda poquito un año, ¿no? De poquito un año, sí, sí, sí. Hablaremos de Los Increíbles. Atentos a la noticia, ¿eh? Que va a volver el hijo puta tan grande de Lindelof. A ese hijo de puta que nos clavó Prometheus. ¿Sabéis qué va a hacer? Nos va a joder, ¿eh? Va a hacer Watchmen la serie en HBO. Uy, espera, 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 espera. Que eso es bueno, ¿eh? Yo es que le tengo pánico a este tío. HBO es HBO. Sí, sí, eso es así. O sea... No le van a dejar que haga un Prometheus. Espero. A ver, a ver, a ver. Prometheus es tan buena película. A ver, a ver. A mí me gusta. Veo que tenemos mucha diferencia. Pero es un gruller. Es un gruller, Prometheus. No me jodas. Prometheus me gustó mucho más que Alie Encomenant. No he visto Alie Encomenant. Mucho más que Alie Encomenant. Bueno, es que Alie Encomenant. Alie Encomenant sinvergüenza y no la he visto. ¡Mvergüenza! No, sinvergüenza es Roder Scott. Y aquí polémica. Es verdad. Se ha quejado del cine de superhéroes. Y es en plan, llevas viviendo tu vida haciendo cine de género. Que no es lo mismo, pero es un cine más comercial. Es un cine más... Y te quejas. Es como dicen en Brasil, ¿no? De escupir en el plato que comes. O sea, es que es eso. Así que que te jodan, Roder Scott. Alie Encomenant, una puta mierda. Roder Scott, sabemos que estás oyéndonos. Ahí lo tienes. ¡Que te jodan! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ahora ven a CIA. Bueno, van a tener unos botones aquí. FBI. Has anunciado... ¡Freeze! No, no he insultado a nadie. No era el mismo Ridley Scott. No te preocupes, Ridley Scott. Si vienes, te hacemos una payaringa. El caso, el caso... ¡Vamos al tema! Es que venimos de una película buenísima de Watchmen. Claro. Un cómic todavía mejor de Alan Moore. Sin duda. Que dices... ¿Ahora qué? Ya hemos visto la historia. ¿Qué va a mostrar esta serie? Pero tenemos muchas cositas de Watchmen. Porque también hay spin-off, por ejemplo, ese grande escrito por Brian Nazarello, antes de Watchmen, que es, por ejemplo, la vida de Roschart, como se pronuncia cada persona. Roschart. Roschart. Pues hay muchos cómics que se pueden utilizar, por ejemplo, para tener una base de guión. Pero ya son historias menores, ¿no? Son menores, pero muy buenas. El fregado. La mandanga. Se puede unir después, al final. Claro. El clímax. Pero imagínate, por ejemplo, un Watchmen, aunque sea utópico, en el que sean, por ejemplo, los mismos superhéroes. Roschart en la juventud, o incluso en la de Hed, o incluso, yo qué sé. O ahondar más en la vida familiar de los héroes. No sé, a mí me gusta mucho también cuando indagas mucho en lo que es la vida, el círculo de los héroes, metes a los humanizas un poquito más. Claro, pero al final eso es lo que rodea la gran historia. Eso es verdad. Ya te digo. Yo qué sé, han hecho, por ejemplo, Jessica Jones, y han cogido el mejor cómic de Jessica Jones para hacerle. Sí. Ahora van a coger Watchmen y me pregunto, porque no lo sé, no tenemos ni puta idea. Ya veremos. Pero, ¿van a hacer la película de Watchmen en tres temporadas? No, no, no. Yo estoy seguro de que no van a hacer ese sacrilegio, porque es serio sacrilegio. Ese cómic es para hacer una película, ya la hicieron bastante bien, está muy bien hecha, es muy fiel, y no da para más. Es que no puedes alargar ese cómic. No puedes. Es un cómic que tú te lo ves además en dos horitas, y si ves la película son dos horas y pico, y ya. Además, no te creas que han lanzado mucha más información, no se sabe nada. Este Lindelof juega a eso, el hijo puta, ya está ahí creando hype. Ya está ahí. Es cuando se pone su ordenador a recopilar los comentarios y dice, vale, lo que más se gusta es esta idea. Hagámoslo de esto. Esta es la que vamos a hacer, pero lo vamos a negar. Sí, eso es hype, lo que hacemos aquí. Hace mucho hype y luego, ¿Videos cuándo sale? Pues bueno, cuándo sea. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Calma, ya me voy a volver. Pues cuándo sea, hombre. Volveremos. On fire. Sí, bueno, el caso es que yo le tengo mucha manía a Lindelof. Ya te digo, Prometheus me dolió en el alma. Perdidos, para mí fueron seis años tirados a la puta basura. No puede hacer eso. No, venga, no vamos a hacer eso. Le reconocemos fiesta. Left Lovers. Left Over. Left Lovers. ¿Cómo se llama? Left Overs. Left Overs. Los abandonados. No la vi todavía, pero se está hablando muy bien de esa serie. Han hablado muy bien. Por eso, por eso. Tampoco la he visto, se me acumulan las mierdas. No hay vida para todo. No da, no da. Entonces, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Aún le queda mucho a esta serie para llegar a la pantalla. Vamos a ver cómo está avanzando la cosita. La calma, la información, ya veréis. Al final le voy a dar otra oportunidad a este hijoputa. Que no sea la mierda que nos están enseñando de los inhumanos. O sea, que... Eso sí que es, madre mía. Eso... De hacendado. Mi Dios mío. Manos de hacendado. Jesús. A mí me dio un derrame cerebral leve y te juro que estuve un día sin mirar la mano izquierda. Que medusa es esa, que medusa es esa. He visto cosplays mucho mejores que las fotos que han sacado de la producción de las. No, una vergüenza, eh. Y los efectos especiales igual, que sale el perro, que no sé cómo se llama ahora. Y es en plan... Mandíbulas. Sí, aquí no sé cómo se llama. Y es en plan... ¿Qué haces? Lockjaw. Eso. No sé. No sé, sí, la foto del perro, además. Además se habló durante muchísimo tiempo, me acuerdo, porque, claro, Van Diesel es la voz de Groot. I am Groot, yo soy Groot, yo soy Groot. Más idiomas. Más idiomas. Watashi wa. Groot. Je suis Groot. Además aprendí idiomas. Japón. Y decían, claro, el tío da la voz a Groot y luego se habló durante mucho tiempo de que él fuera el protagonista de Los Inhumanos. Rayo Negro. Rayo Negro, que claro. Que no habla. Que no habla, es ir a la polla. O sea, pero, claro, una serie de televisión, mete ese tío que no sé quién es, no le voy a juzgar, no le he visto. Es que... Pero es un personaje complicado. Es que si habla, te revienta el pecho. Te revienta. Si hace así, se susurra... Te revienta el pecho. Te revienta casas enteras. No lo cuentas. No lo cuentas. Ojo al dato. Es la primera vez que no zone, aunque sea podcast. Vamos a hablar de Star Trek. ¡Wow! ¡Star Trek! Y os comento que Star Trek Discovery ya tiene fecha de estreno en Netflix. ¡Bien! ¡Woo! ¡Cofeti de todo! ¡Bunts, bunts, bunts! No, 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 no. Puedes seguir, puedes seguir. ¡Ah, Hall of Wario! ¡Hall of Wario! ¡Hall of Wario! ¡Hall of Wario! ¡Hall of Wario! El caso es que la puta serie de Star Trek, Star Trek Discovery, se va a estrenar en Netflix, temporada completa, como suele ser general en Netflix, el próximo 25 de septiembre. ¿Qué os parece? ¿Tenéis ganas de Star Trek? No hemos hablado nunca de Star Trek. ¿Nos lo habéis pedido? Tampoco. Pero vamos a hablar de Star Trek. ¿Qué te parece? Tengo muchas ganas. Yo soy muy fan de Star Trek. Para mí, de mis pelis preferidas, además, es una peli de Star Trek y no es la clásica. La volver a la Tierra. ¿Eh? La de la misión a la Tierra. ¿Cómo se llama? Esa es la cuarta. First Contact. First Contact. Esa es la de... No, esa es la de la primera. Esa es la primera de la primera generación. Pero eso es de Patrick Stewart. Eso es. Por eso. Claro, pero es que yo digo de la generación primera. La primera generación. Yo es que no tengo ni puta idea. Yo he visto un poco de la serie. Yo vi, pero hasta la sexta es una primera generación. Luego es Primer Contacto, que se ha comprado con Patrick Stewart, nuestro querido Profesor X. Y ahí hicieron tres picos más o cuatro. Sí, sí, sí. Pero la primera esa me encantó. Esa es muy buena. Primer contacto de los humanos con los volcanos. Sí, eso. El Spock. Os amplío un poco de información, porque esto os va a dejar el culo partido. A ver, por Dios. Se estrenan ocho episodios el 25 de septiembre. Y la segunda parte de la temporada se estrenará en enero del 18. Igual muchos meses de diferencia, ¿o qué? Eso me parece a mí. ¿Qué ha pasado aquí? Por una parte, por una parte me mola, porque significa que van a gastar pasta. Entonces, en plan, vamos a hacer aquí ocho capítulos. Puede significar eso, o puede significar que van un poquito a matacaballo y les falta la postproducción. También, pero es que, luego mi miedo está en que, pues, es que es eso, ¿no? Ahora que Netflix ha dejado de tener esa, o sea, ya no tienes seguridad con tus series. O sea, yo lo siento. Me gustaba mucho Sense8. No mogollón. Yo sé que es una serie muy limitada en varios aspectos. Sí. Pero es que es la producción audiovisual con más representatividad que hay. O sea, que hay gente de todos lados. Multicultural. Multicultural. Y os digo una cosa. Yo cada vez que he visto un capítulo de Sense8, o sea, no había, cada cinco minutos lo paraba y decía, la virgen, la de producción. La de producción. Que tiene esta puta serie. Un mogollón de países. O sea, llevar a todos los putos personajes, a todos los países del mundo a montarse orgías. Sí, sí, sí. Ese es el defecto de la serie, pero bueno, ya vemos Sense8. ¿Qué defecto? Si es lo mejor. No, ya, a ver. El defecto es que se centró mucho, o sea, tenéis aquí una posibilidad de ampliar. No, se quedan mucho con el público LGBT y tal, homosexual, no sé qué. Ah, bueno, pero bien. No, está bien, pero es que tienes siete personajes. Tienes que desarrollar siete personajes, que es una misión muy complicada. Es muy complicado. Mira, juega tonos. Sí, pero al mismo tiempo tienes el arma, por la primera vez, de llegar a todos los rincones del mundo. Sí, claro. Todo el mundo tiene alguna representación de su país, de su etnia. Van Damme, la tal, o sea, el Wolfgang, el alemán, me encantaba. Pero claro, y también otra serie que pasó, pasó eso, que pasó que fueron seis capítulos primero y luego fueron otros seis capítulos de Get Down, que para mí es mucho mejor que Sense8. Aún no la he visto. Mucho mejor que Sense8, y es una serie que, al principio, me quedé un poco así, ¿qué es eso? Pero que, claro, estábamos comentando Star Trek, que he dicho. Es verdad, la primera vez que hablamos de Star Trek y nos hemos ido. Sí, pero es que estamos hablando de que son capítulos divididos. Y eso, ahí viene el tema, que es una putada. Bueno, tiene razón. Ya como no salía otra vez para volver a su tema. Claro, no, no, es que recién... No, no, es que Netflix ahora mismo... Yo no confío en Netflix. O sea, me da miedo de que la serie no tenga la suficiente audiencia, que ya sé que no hay que pensar en eso ahora. Pero primero creo que mole, por supuesto. Porque además van a jugar con la nostalgia, ahí tenemos Stranger Things, nostálgicos, de cagas. Sí, sí, sí. Pero si no funciona, estamos esperando un moveón de tiempo y luego la cancele, imagínate. Imagínate. A ver, yo me sentaría muy mal, la verdad que sí, porque... Sí, es guay, claro, sí es guay. Es algo a lo que se arriesgan todas las series. Sí. No, pero creo que esta serie, por lo que yo he leído, va a tener bastante insuflación de presupuesto. Star Trek. Qué bien habló, madre mía. Insuflación, insuflación. De la RAE me van a... Volquete de pasta, ¿no? Ahí van a echar en Star Trek. Yo creo que va a ser de las mejores series de Star Trek. No sé, no conozco mucho el universo de Star Trek, por no decir nada. Sí que os digo que esta serie va a incluir una nueva nave, nuevos personajes, nuevas misiones que dicen que mantendrán el mismo espíritu e ilusión por el futuro que inspiró a una generación de Peñadores. Y también creo que pasan años antes de la original, vamos, la Enterprise. Sí, cierto. ¿De las nuevas? De todo. Enterprise es la primera. De la cronología de Star Trek. Sería una precuela. Una precuela de todo. Y, claro, puedes jugar, no sé, no sé qué esperar, solo quiero ver y ya está. Sí, ya veremos. Decidiremos cuando salga. Es que tengo esa cosa de fan de, ay, ojalá que funcione, tío, qué puta mierda eso. Hombre, sí, ¿no? Bueno, vienen dos películas muy buenas. De hecho, la tercera me encanta. La tercera me encanta. La primero, la de la oscuridad, Into the Darkness, ¿no? I'm full of terrors. I'm full of terrors. Esa es la mejor, sin duda, porque es que es una especie de la de la ira de Khan, pero como revisitada, por lo de que se convergían las líneas temporales. Y me gustó muchísimo. Una movida. Una movida mental brutal. Muy gorda, co. Muy gorda. Último tema ya, ¿eh? Esto es Sofáne Podcast. Ya os hemos dicho que vamos a hablar de cine, pero también vamos a hablar de más cosas. Ahora mismo de videojuegos, porque, claro, estamos con Roberto Lapeña, que es el expertito. Y soy yo, soy yo. Ese eres tú. ¿Te gustan los videojuegos, no? Me gustan los videojuegos mucho. Me gustan mucho. El caso es que ha sido el E3 hace nada. Hemos visto un montón de novedades y vamos a dejar aquí que Roberto nos cuente, pues no sé qué es lo más interesante que hemos visto. Ha habido noticias para parar un tren. Ha sido espectacular. Yo, sinceramente, ha sido creo que de los mejores E3 en estos últimos 10 años. Pero siempre estaba siendo muy bluff. Ah, bueno. Ha estado muy bien hacerme caso. El año pasado ya hubo cositas muy interesantes, pero este, claro, teníamos la presentación de una nueva consola, teníamos anuncios de videojuegos que, por desgracia, no han tenido repercusión porque no han venido. Hombre, yo me acuerdo que el año pasado vi el video este de Kratos con su hijo. Por ejemplo, ese sí que es de los que han estado presentes este año. Han enseñado un gameplay de las que tienen... Ya, pero el año pasado enseñaron un gameplay de 8 minutos. Que ahora no se folla, ¿no? O sea, ahora ya no se folla. He leído eso. ¿Kratos ya no folla? Ya no folla. No, porque ya es que es un padre. Ahora ya se la ha quitado. Ya no, ya no. Se te ha acabado. Ya no estamos... Tú sabes, tú sabes. Pero que no sabéis de la vida, chavales. No sabéis lo que folla un madurito con un crío. Hombre, y si encima tiene tanto aguerrojito, si es calvo, yo creo que va. Y barrio. Y gusarao. Y un hacha que... Bueno, y mata dioses. Esa chavales la... Mata dioses. Y bueno, pues... Podrían decirlo, tendrá un rabo como... Como el trabajo de un penal. Yo creo... Yo creo... Fuera bromas. En el trailer hubo un momento en el que la faldita se miraba de forma muy sospechosa. Y dije, ese modelador me gusta. Ha modelado una buena polla. Ahí debajo hay buena artefacta. Ahí tiene el martillo. Eso en polígonos que son 2.000. 3.000. No estoy muy adituado con eso. Que nos ilustre igual Guillerme, que igual frecuenta más esos sitios. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No, pero ha habido muchísimas historias muy interesantes. Porque la verdad es que las conferencias han sido muy animadas. Han aprendido de los horrores pasados. Ya no se han centrado, por ejemplo, en hacer un late night. Que hicieron, por ejemplo, el año pasado. En la conferencia de Ubisoft. Que se pegaron dos horas y media la mitad hablando. Que traían a la gente a hablar. No. Lo que queríamos son videojuegos. Queremos ver trailers. Queremos ver videos. No queremos tanta... Para frenar de mi hostias. Mandanga. Claro, Mandanga. Entonces, está bien que te vengan algún invitado. Por ejemplo, en la conferencia de Ubisoft sacaron a Miyamoto. Digo, a Miyamoto para presentar el nuevo juego de Ubisoft que es de Mario y Rabbids, por ejemplo. Sí, es verdad. Para Switch. Es verdad. Que es una pinta muy buena. Sí, es estrategia por turnos. Eso es. Es una estrategia como el XCOM. Sí, sí, sí. Un videojuego que es muy famoso y tiene una gran... Estrategia por turnos también. Estrategia por turnos. Tiene una legión de fans brutal. Sí, yo estoy jugando el 1 desde hace tiempo. Lo tengo ya abandonado. Pero me gustó mucho. No, pues sí. Además, la verdad es que tiene muy buena pinta. Es que prácticamente todo tiene un estilo muy Nintendo y promete. Pero también es verdad que, hablando de Nintendo, de lo que hemos empezado hablando de Nintendo, es la única novedad, Fear Party, que han presentado bastante interesante o prometedora. Porque lo demás ha sido todo de la propia Nintendo. Es verdad que, por ahora Switch, la verdad es que la miniconferencia que hicieron, bueno, que no fue una conferencia, se llama una Treehouse. Me estoy metiendo en inglés y todo ahí a pronunciarlo medianamente bien, porque es que si no me da aquí el hombre mil vueltas. Guillermo Oliveira. Y digo, como veo que aquí tiene un libro, voy a intentar adaptarme. Porque yo la de Sense8, yo la conozco como Sense8. Sense8. Por ejemplo. Yo me lío y me voy a, porque yo siempre digo Game of Thrones, y luego digo, ¿El Juego de Tronos? Es un plan, como si la gente no supiera que es Game of Thrones, es... Aquí somos English Friendly. Bien, me parece correcto. Bueno, pues hablando de Nintendo, efectivamente, pues han presentado, por ejemplo, Metroid Prime 4. Pero también te digo, han presentado solamente el logo. O sea, que hasta 2020 no sale. Oilo. Esa es otra de las cosas que no me gusta de las conferencias. Nada, eso es una mierda. Que presenten una mierda de logo, que vale, que está muy guay, que al menos los fans que yo estaba ya, llevaban años pidiendo que se hiciera Metroid Prime, el 4, 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 el 4. Es el 4. Y yo hace mucho tiempo pidiendo a los fans, yo incluido, y me alegro que lo anuncien, pero claro, hasta el 2020, macho, eso es mucho tiempo. Es de cabrones, eh. Es de cabrones, efectivamente, es que es que me toca mucho los cofones. Es de ser mala gente. Yo ahora voy a estar ya moliéndome las uñas, que son esas personas que si me anuncian Metroid Prime 4 en crowdfunding, Yo le meto pasta Money Tú eres ahí de meter pasta Shut up and take my money Hago un shut up and take my money Me bajo los pantalones por Metroid Prime Y bueno que me hago estilando en el tema Bueno Metroid Prime es muy interesante, cambiamos de tema Hay algo aparte de Nintendo Hay muchas más cosas interesantes Eso es, voy a hacer Lo más interesante ha sido la Xbox One X Que eso es el anuncio digamos que estaba esperando también Es como que se han venido muy arriba Sí, ese es el problema Es que yo creo que le han dado un bombo Muy espectacular a lo del 4K Sobre todo, porque claro la consola su eslogan Es True 4K Esto ya nos va a volver increíble Increíble Y ya le han dado mucho bombo La 6 de inglés, la peña Y la historia es Si un PC de 1500 pavos No te puede mirar un juego en 4K A 60 FPS O FPS 4K para los de aquí 4K de aquí Y 60 frames por segundo 4K quiere decir que se ve muy Que se ve muy Se ve de puta madre Eso, eso Es que claro Pero claro Es que esa consola no va a poder menearlo 500 euros vale Que ya han dicho Que van a perder dinero Con cada venta de consola en un principio Porque los componentes ya cuestan más de 500 euros En la fabricación Vale Eso ya lo han dicho Vale Pero aún así no me lo creo Porque si no hay algunos juegos Que dices Vale, esto es impresionante Hay uno que se llama Anthem Que lo hace Bioware Que es de los de Mass Effect Que llevan 4 años con él Y las que pinta Espectacular Pero yo no me creo Que puedan venir un mundo abierto Donde puedes volar A lo Iron Man y todo Y sin tiempos de carga Vi un vídeo Y dije Ole Es que los gráficos son espectaculares En todos los sentidos Y corrían una Xbox One X Pero yo no me lo creo No me lo creo Que esté a 4K Y vaya a 60 frames O incluso a 30 Es que es muy difícil Ya veremos Ya veremos Yo tengo fe Y luego otra cosa Te digo Que ya tienes que tener Una televisión en 4K Claro Para disfrutarlo Hay gente que no tenga Claro, ahora es verdad Que están empezando A adquirirse Más televisores Porque están A un precio más competitivo Bueno, sí Pero han bajado De los 600 euros Yo me compré una Por ejemplo Una Samsung Por 400 y pico 4K 4K ¿Y cuántas pulgadas? De 40 pulgaditas Vale, bien Vale También yo es que soy El dios aquí De las ofertas Vale Entonces Yo me navego Todas las mierdas Estas de Wallapop Y ahí estoy yo Un enfermo Yo no trabajo realmente Yo me dedico A mirar esas webs 8 horas al día Para comprarme las mayores mierdas La venta de mierda ¿No? Ahí A granel Ya está Es el little crowdfunding O sea Bueno, pues eso Que la consola Pinta muy bien Porque la verdad Es que es la consola Más pequeñita Que va a sacar Microsoft O sea Es incluso más chiquitina Que Xbox One S Y al menos Sí que tiene El reproductor 4K real O sea Que al menos Sabes que Tus pequeñitas Puedes reproducir Muy bien ahí Y lo bueno Que tendrá reescalado También todos los videojuegos De la Xbox anterior Los reescalaron a 4K Intentaron hacer mejoras Vale, guay Pero se verá El pixel gordo No, hombre En principio no Porque el 4K dinámico Lo que hace Es una especie Como el anterior Es conocido Que era el HD Ready No, el Full HD Escalado ¿Vale? Entonces llega Esa resolución Metra pixel Yo tengo una cosa Reducir Puedes reducir Lo que quieras A lo que quieras Pero aumentar no Eso es verdad Eso es verdad O sea Que te lo interpolará Sí Eso es Pero perder la definición A mí no me jodas Pero claro que perderás Eso Igual ganará mucho Pues si tienes una televisión Con el HDR 10 Sí, sí Bien, sí Bueno Perdón Es que me atragan todo Nada, tranquilo, hombre Muérete a gusto Voy a beber un poquito de agüita Sí, beber un poquito de agua Yo no he visto mucho Del E3 Pero sí que quería destacar El Wolfstein Wolfstein 2 Por favor Tiene una pinta espectacular Siempre muy bien Matando nazis A granel Y además con ese toque de humor Que tiene Sí, sí, sí Es muy gore Pero además tiene un toque de humor Que es genial Y además bizarro Y muy bizarro Porque tiene un punto ahí De... No sé si decirlo Es spoiler Es Wolfstein 1 Ya han pasado años Esto ya se puede decir Vas a la luna Nazis en la luna Eche de menos los dinosaurios Espero que el Wolfstein 2 Los nazis Tenga dinosaurios Igual se lo guarda de secreto Lo dudo Pero ojalá tengas fe Y tengas suerte Sí, no Y me gusta mucho El rollete que le han dado Peliculero Ahora es un De pegar tiros Es un Doom Para que me entendés Yo vi el tráiler Y pensé un poco diciendo Esto parece que tiene Un huevo de influencia De Quentin Tarantino Sí Tiene mucha historia Sí, sí, sí Los villanos Los villanos alienes Te recuerdan mucho Siempre a... Bueno, a Tarantino A Christopher Waltz Sí No vamos a negarlo Pero vamos Seguro que va a ser divertidísimo Yo jugo al New Order Y al All Blood All Blood Cojonudos los dos Son divertidos hasta decir basta Te hartas de matar nazis Aunque eso no es posible Sí Y bueno, pues eso Pues una La puta mejor excusa del mundo Para matar nazis Pues sí Y con tubos Agustísimo 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 Muy divertido Y luego ya para acabar Vamos a simplemente Yo haría una especie de Resumen de los grandes juegos Que creo que tendremos que seguirles de cerca Venga, ve soltando Son cuatro solamente No vamos a hablar ni debatir de ellos Porque si no podemos debatir Muchísimo Nos quedamos sin tiempo Claro, efectivamente Nos quedamos sin tiempo Entonces yo destacaría De la conferencia de Sony Destacaría el World of War Claro, que sí Está muy bien Pero el remake de Shadow of the Colossus Que aunque es un remake Pero es un gran juego Y eso me parece una buena noticia Pero ya está Es que no hay más Por desgracia A todos los remakes Yo también Pero el Shadow of the Colossus Se lo perdono Venga, vale A eso se lo perdono Y Resident Evil 2 Y Resident Evil 2 Y el Days Gone Days Gone Days Gone También es un juego Que tiene muy buena noticia ¡Me puta! Days Gone Que es este de zombies Que tienen los zombies Actúan un poco como la película De World War Z World War Z World War Z Sí World War Z Ahí estamos en la Zaragoza Eso de Sony Luego de Microsoft Yo destacaría La conferencia Lo que es que será multiplataforma Pero el Metro El nuevo Metro Exodus Muy buena pinta Que maravilla Porque yo soy muy fan De Dimitri Blupievski Que es el autor de las novelas Y me lo he leído todas Y me encantan Ese también lo destacaría Y luego de Microsoft También el Ori Ori 2 El Ori que creo que El primero se llamaba The Blind Forest Pero este era No me acuerdo del subtítulo Pero el nuevo Ori Eso es una No sé si lo habéis jugado No, he visto que es muy visual Es una obra de arte Es una obra de arte El movimiento Es brutal Ese juego es maravilloso Es de walking Mucho walking No, no, no Es un juego más clásico 2D No, es más de acción Es de recolectas Tiene un toque RPG Porque vas aumentando Haciendo habilidades Pues te querías creer Que no me lo compré Porque pensaba que era de No, no, no Que ya te digo Hazme caso Es un juego De la old school Buenísimo Pues rebajas de Steam Eso Que ha tocado verano Ya son las rebajas de Steam Mañana empiezan No, no, no Hombre Esto cuando se emite Ya están las rebajas Ya están las rebajas de Steam Voy a ver qué hay Es un juego que En los 10 primeros minutos Me hizo llorar Y eso solamente Lo había conseguido En el cine Por ejemplo De animación Y ya está Pues Ori El comienzo Es un juego del estilo De tan bien hecho Y tan bien narrado Que es que es una barbaridad Bueno, ya está Que si no me alargo mucho Y luego para terminar Ya simplemente De Nintendo Lógicamente Metroid Prime 4 Eso ya lo he dicho Sí Ya lo he dicho Que tengo que remarcarlo Porque soy muy mal Vale, vale, vale Y de gran ausencia Ya está Para terminar Sermo 3 Me cago en la leche Sermo 3 Yo soy un gran defensor De esa saga De hecho En el En el Kickstarter Que hicieron Yo metí Y no salió Ese gran dinero No me creo que salió A ese se da el 2 No, no, no ¿Qué mierda está pasando? Sermo 3 ¿Cuándo sacan el sermo? Ese Kickstarter Se lo hicieron hace 2 años ya Pero claro Lo han retrasado Entonces no ha habido Nada de información Pero si llevaron Una de pasta exagerada Yo no soy Recaudaron mucha pasta Y tiene muy buena pinta Ese juego Yo creo que Hablaremos de la saga Hablaremos de sermo Por supuesto Invitarme Yo una cosica solo Que no me olvido Estamos de llevar Empezando a jugar también Con Mancovers 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 Mancos Mancos Mancovers Y ha estado ahí Cenacus Maximus En la de 3 Haciendo directos Así que suscribiros por ahí Porque también estamos por ahí Ah claro El otro día con un huevo ahí En la final de la Champions Jugando el FIFA Y estés jugando Ahí al FIFA Tío Media hora de partido Qué horror Al Rocket League también Rocket League me encantó Ya te dije Juegazo Además hubo un día Que estábamos hablando De algún día Jugar en 2K Y la gente Sí 2K 2K De repente llega Pabler Y Rocket League Nadie juega al Rocket League Por si quieres Echar una partidilla Silencio Silencio Sepulcral Yo tampoco conocía Yo tampoco conocía No conocía Y me encantó Está el vídeo por ahí Yo no tengo tanto el PC Como en la PlayStation 4 Y en la Xbox One Sí Madre mía Algún día Y ahí iremos Claro que sí Un saludo Cenacus Maximus Un saludo Para Cenacus Bueno pues chicos Esto ha sido Dark I'm full of terrors For the night is dark I'm full of terrors Ozone Podcast Para los amigos Gracias Roberto Por venir aquí con nosotros A vosotros Por invitarme a este gran primer podcast No hombre Aquí para lo que quieras Guillermo Libreiras Un placer siempre Aquí ¿Qué quieres decir? Está preparado ¿Qué quieres decir? Ah bueno pues Ah Ah bueno pues Y un servidor Pablo Lázaro Que nos despedimos Esperamos que os haya gustado Y si os gusta Pues venga Haremos más Ya lo vamos viendo Bueno chavales Nos vemos en el próximo podcast De Ozoneo También nos podéis suscribir A nuestro canal de Youtube De Instagram De Twitter Darnos likes Follows Estamos en todas partes Mientras varias ¿Vale? Ya sabéis como funcionan estas cosas No os lo tengo que explicar Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chao Chau 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 Chau